Siendo también autora de uno de los proyectos, la 587, que propone la modificatoria de la tercera disposición complementaria transitoria de la ley 20.020, 30.020, perdón. Creo que no se puede exigir nuevos requisitos a aquellos docentes que han tenido una carrera de 30 a 40 años. No se puede exigir nuevos requisitos a aquellos docentes que han tenido una carrera de 30 a 40 años. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Por favor, de nada. Gracias. Muchas gracias, presidente. De manera puntual también, presidente, en realidad, si algunos ya han terminado sus estudios de maestría o de doctorado y que invocan que hay muchas trabas, pero ¿dónde están las trabas? Las trabas no están aquí en el Congreso. Tampoco están en el Ministerio de Educación o en la SUNED. Esas trabas están en la misma universidad. Su aparato administrativo, su personal, y es un tema de ellos. Entonces es un tema que también tienen que ver porque no pueden a nosotros responsabilizarnos del por qué no pueden obtener rápidamente sus grados. Entonces tienen que... Muchos de ellos son autoridades, seguramente, están en sus manos. Yo aquí puedo presumir, y creo que está bien que reflexionemos, que hay una suerte de dejadez también acá, y de descuido. Y eso no está bien. Eso como reflexión y como algo aprendido también para todos nosotros. Y por eso estoy de acuerdo también que sea por última vez con esa exhortación, presidente. Porque no podemos ir alargando más, porque son 10 años para no poder obtener un grado. Todos son una década. Y vamos a seguir arrastrando eso. No me parece bien. Muchos de ellos son miembros del consejo de facultad, son miembros de consejos universitarios, de asamblea universitaria. Y también muchas veces ellos se oponen a los jóvenes. Este año, la ley de presupuesto ha habilitado el nombramiento de los entes universitarios, de los contratados. Y hasta ahora a ellos, que son autoridades. Porque las decisiones no lo toma siempre el decano, lo toma el rector. Lo toman en forma colegiada los consejos. Y se oponen a que se nombren a los jóvenes. ¿Por qué tenemos que ser enemigos de la juventud? Y no acceden más jóvenes de la docencia universitaria. Se quieren apropiar de la universidad. Se quieren quedar todo el tiempo. Y eso tampoco está bien. Y que valga como una reflexión. Y encima no se gradúan. Y no quieren que entren maestros y no quieren que entren doctores jóvenes que están a la expectativa de poder ingresar. Ellos no están de acuerdo en este momento con la decisión que vamos a tomar. No están de acuerdo. Pero creo que también debemos razonablemente ser objetivos. Y creo que hay también un derecho laboral ahí en medio de todo esto. Hay un tema de experiencia docente. Hay una sapiencia en cada uno de ellos. Son un potencial importante para la asociación universitaria. Y en ese sentido, con esas exhortaciones, nuestro voto será a favor, presidente. Muchas gracias. Ogracita Margot Palacios. Sí, señor presidente. Muchas gracias. Siendo también autora de uno de los proyectos, la 587, que propone la modificatoria de la tercera disposición complementaria transitoria de la ley 20.020. 30.020, perdón. Creo que no se puede exigir nuevos requisitos a aquellos docentes que han tenido una carrera de 30, 40 años. Y asimismo también hay que recordar que el artículo 23 de la Constitución Política prohíbe que se pueda desconocer o rebajar los derechos de los trabajadores o rebajar la dignidad del trabajador. Virtud a ello, los docentes que no alcanzaron una categoría en la carrera de docencia universitaria se encuentran protegidos por la Constitución y los convenios internacionales suscritos por el Estado peruano. Asimismo también, señor presidente, el plazo para que los docentes se adecúen a los nuevos requisitos no está constitucionalmente establecido ni prohibido. En consecuencia, este plazo se encuentra dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador, siempre y cuando sea proporcionado y materialmente posible. Asimismo también, señor presidente, la propia ley universitaria, la 30.220, señala en su artículo 88 sobre derechos del docente, numeral 86.6, se refiere que el docente universitario debe recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a estudios de especialización o posgrado acreditados. ¿Lo hace el Estado? Hay una irresponsabilidad también del Estado que no, en este caso, apoya a los maestros universitarios con los precarios sueldos que tiene, de 700, 800, 900 soles. Así, un maestro universitario, auxiliar, enseña a los futuros profesionales del país. Entonces, yo saludo y reconozco el trabajo que se ha venido haciendo desde la Comisión de Educación al considerar razonablemente la ampliación del plazo hasta el 30 de diciembre del 2025 para la adecuación y cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley universitaria 30.220. Reiteramos que no podemos estar dilatando más porque tienen plazo hasta el 31 de diciembre. Estamos a un mes y unas semanas y estamos poniendo en peligro y vulnerando un derecho constitucional que es el derecho a trabajar de los docentes universitarios. Reitero, la educación es un problema estructural. La educación superior, más aún. Colegios, perdón, universidades sin infraestructura, sin laboratorios, y docentes mal pagados, pero sí el Estado viene exigiéndoles y exigiéndoles que ellos se puedan preparar. No decimos no a la preparación, pero hay que darle las facilidades, como lo dice la propia Constitución, pero que ni siquiera cumple. Entonces, creo que es necesario dar esta salida viable, señor presidente, después de una ardua evaluación y un consenso, entiendo, de todos los colegas congresistas integrantes de esta comisión y saludar. Aquí hay varios dirigentes de la FENDUC que se encuentran aquí esperando también qué es lo que va a decidir esta comisión el día de hoy. Sabemos que todos buscamos la meritocracia. Yo estoy a favor de la meritocracia, pero también sabemos que tenemos un problema muy serio. Usamente tenemos una baja calidad, tenemos maestros que no están bien pagados, tenemos infraestructuras universitarias que no reúnen las condiciones, tenemos un sinnúmero de necesidades y además, como siempre nos dice a nosotros el MEP, que no hay plata, no hay recursos, vamos a tener universidades vacías sin maestros y estamos hablando entre un cuarenta y cincuenta por ciento de maestros que no estuvieran justamente en estos momentos yendo a las universidades como corresponde. Claro, no es responsabilidad nuestra, pero es una responsabilidad en todos en general cuando tenemos que asumir la defensa de una educación de calidad, pero claro, si no tienen las condiciones los maestros, entonces hay que ayudarles en este aspecto para que solamente sea la última vez y de ahí creo que tendremos que parar este proceso ya de requerimientos. Gracias. Muchas gracias. Antes de concederle la palabra a nuestro congresista que habrá León, quiero agregar a lo que usted acaba de decir, en lo que usted ha señalado y ha leído, es decir, una parte que hemos nosotros considerado, agregado a este proyecto sustitutorio, porque tenemos un buen ejemplo, hemos recibido un buen ejemplo de la vieja casona sanmarquina. La rectora Geri nos ha informado, por ejemplo, que ellos en base a su autonomía universitaria han concedido y siguen concediendo el 50% de todos los gastos económicos y financieros para que sus profesores puedan terminar sus tesis de maestría y doctorado. Por esa razón, le hemos agregado en el proyecto para que todas las universidades en uso de sus facultades y autonomía puedan ayudar efectivamente en un cierto, a dar las facilidades, porque precisamente uno lo debe de la universidad y la investigación científica en consecuencia de la universidad. Si esa es su esencia y naturaleza, tiene que apoyar también a esos profesores para que obtengan los grados académicos a que estamos haciendo referencia. Ahora sí, congresista, aquí habla León. Gracias, presidente. Buenos días. Yo reitero lo que dije en la sesión anterior a los profesores universitarios, que no es necesario hacer una huelga para lograr un derecho, porque al hacer una huelga lo que perjudicamos son a los alumnos. Y en el Congreso nosotros nos preocupamos por los profesores. Recordemos que la huelga de los profesores en el año 2017 por más de tres meses no consiguió nada. Y este Congreso le dio todos los derechos que exigían en esa época, porque así tiene que ser, porque así tenemos que equilibrar nosotros los derechos de todos. Si nosotros nos preocupamos por los alumnos, no podemos decir que nos preocupamos por los alumnos paralizando las clases en las universidades por más de tres meses. Yo también estoy de acuerdo, hay una serie de problemas, hay una realidad que sufren todos los profesores. Hay profesores que sí han logrado en este tiempo cumplir con los requisitos y otros no. Pero yo también considero que si se le tiene que dar una oportunidad, agreguemos en el artículo 4.1 la palabra definitivo. De tal manera que sean estos dos años, pero de forma final y definitiva. Entonces todos los profesores van a tener que ajustar sus tiempos. Y como hace la Universidad de San Marcos, que todas las universidades apoyen a sus profesores en sacar una maestría o un doctorado, porque es bien difícil. Si es bien difícil para nuestros hijos, es bien difícil para los profesores que no ganan y no pueden invertir también todo su sueldo en pagar estas clases. Por eso yo, señor presidente, estando de acuerdo con la presión hasta el 2025, yo considero que se agregue en el 4.1 la palabra definitivo e invocarle nuevamente a los profesores sobre los problemas de no aumento de su sueldo, sobre el problema de estas exigencias, que no ha una huelga, porque estamos perjudicando a esos alumnos universitarios que estando de repente en sus últimos años para graduarse, están también retrasando sus años de formación. Gracias. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.